Tan rápido como avanzó el brote del coronavirus, empezaron a circular remedios naturales o refuerzos inmunes que no cuentan con un respaldo científico adecuado. Algunos de estos supuestos remedios incluyen terapias, herbales y test, incluyendo hierbas y sustancias de la medicina tradicional china. No hay evidencia científica de que alguno de estos remedios alternativos pueda prevenir o curar la enfermedad COVID-19. De hecho, algunos de ellos pueden no ser seguros para consumir. Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar muchas afecciones. Desde resfriados comunes hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus de Oriente Medio y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo. Este nuevo coronavirus, como COVID-19, es una nueva cepa que no se había encontrado antes en el ser humano. Los síntomas del nuevo coronavirus incluyen goteo nasal, dificultad para respirar, dolor de garganta, fiebre, tos, tos seca, lesiones pulmonares y neumonía. Sabemos que para no propagar la infección, hay que lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar. Con el brazo, no con la mano y mantenerse a dos metros, seis pies de distancia de cualquier persona, no solo de aquellas que presentan signo de afección respiratoria. Esto es porque la enfermedad puede ser asintomática, es decir, una persona puede tener el virus y no tener síntomas. ¿Cómo se trata la enfermedad? Según la gravedad de los síntomas, los médicos pueden proporcionar a los pacientes líquidos intravenosos fármacos para tratar la fiebre u oxígeno para respirar mejor. Si bien no existen tratamientos aprobados, se están realizando ensayos clínicos para probar antivirales. Las opciones naturales para combatir el COVID-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, comenzaron a circular por todas las redes, por todas partes. Tal vez el caso más popular es el de consumir grandes dosis de vitamina C, uno de los ingredientes más comunes en los productos de refuerzos inmunológicos. Vitamina C sin té verde, uno de los más populares es consumir grandes dosis de vitamina C, uno de los ingredientes más comunes en los productos de refuerzo inmunológico. ¿Cuál es la base de esta creencia? Tomar vitamina C aumenta la actividad de los infocitos, la función de los fagocitos, la movilidad de los leucocitos y posiblemente la producción de anticuerpos e interferones. Por eso se cree que podría ser útil para prevenir infecciones como la gripe e incluso el COVID-19. Sin embargo, no existe evidencia confiable que respalde esto. El zinc, té verde, equinacea y muchas otras medicinas naturales también entran en esta categoría. Las preocupaciones sobre estos productos son la misma que con muchas otras opciones prohibidas para aumentar la inmunidad. No hay evidencia confiable que realmente funcione la administración de alimentos y medicamentos en Estados Unidos. CDA recientemente advirtió a siete fabricantes que habían empezado a vender suplementos para tratar a COVID-19. Algunos contenían plata coloidal, un ingrediente que puede ocasionar efectos secundarios. En el caso de la vitamina C, además, los expertos advierten que nuestro cuerpo solo puede absorber una cantidad determinada de vitamina C a la vez y cualquier exceso se excreta. Baños calientes, ajo, cúrcuma. Los especialistas aconsejan al público cautela frente a cualquier recomendación para no contagiarse el coronavirus que no venga de las autoridades sanitarias. Circulan varios mitos como tomar baños calientes, beber agua cada 15 minutos, infusiones de ajo, jengibre y limón, cúrcuma o tamarindo. Si bien ninguna de estas prácticas es necesariamente dañina, no evitará contraer el nuevo coronavirus. Se recomienda que las personas adopten estilo de vida saludable, durmiendo entre 7 y 8 horas, diarias en horarios regulares, coman una dieta equilibrada y realicen ejercicio regularmente. Aceite del árbol de té. Existen muchas informaciones sobre cómo hacer desinfectantes de manos caseros agregando aceite esencial de árbol de té, muchos de ellos libres de alcohol. No hay evidencia de que el uso de ese aceite sea efectivo. Cualquier desinfectante que no contenga por lo menos 60% de alcohol y soroílico o desinfectante no es efectivo. Además, los expertos resaltan que estos productos solo deben utilizarse cuando no se dispone de agua y jabón, ya que esta sigue siendo la opción más efectiva para eliminar el COVID-19 que no ingresó a nuestro organismo. En las redes sociales circula una publicación que asegura que mezclar aspirina con limón y miel ayuda a curar el nuevo coronavirus. Ni la Organización Mundial de la Salud ni un gobierno han determinado que exista un medicamento específico que acabe con la enfermedad. Ante la pandemia del nuevo coronavirus que se registra en el mundo en las redes sociales, circulan numerosos remedios caseros que supuestamente ayudan a prevenir o curar la enfermedad. El café no está en la categoría de curas milagrosas, aunque algunos estos días lo etiquetan como uno de esos remedios caseros contra el coronavirus. No existe ninguna evidencia de que tomarlo lo cure o prevenga. En los últimos días han salido a la luz informaciones que afirman que hacer gárgaras con agua y limón, agua y vinagre, soluciones salinas, etc. previenen el contagio del coronavirus. Esta afirmación se basaba en que si se impedía que el virus alcanzara los pulmones no se desarrollaría la enfermedad. Pues bien, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha asegurado que no hay evidencia de que los enjuagues bucales puedan ofrecer una protección frente a la infección por el nuevo coronavirus. Si bien existen enjuagues y colutorios con una función antiséptica frente a determinadas bacterias que previenen de enfermedades o afecciones bucales y ayudan en el control de la placa bacteriana, No es cierto que entre dichas funciones esté la de protegernos frente al COVID-19. Tampoco aumentar la ingesta de líquido a tomar determinadas bebidas calientes como agua tibia, té, infusiones, café, caldos, etc. Tiene nada que ver con el proceso ni previene la infección por coronavirus. En definitiva, hacer enjuagues no evitará contraer el COVID-19, pero sí ayudará a mantener una buena higiene bucal. Las infusiones Ciertamente, algunas infusiones sirven para aliviar síntomas de dolencias leves, pero de ahí asegurar que puede ayudarnos a curarnos del coronavirus va a largo trecho, como la Organización Mundial de la Salud se encarga de recordar. ¡Suscríbete al canal!